Muy buenas, bienvenidos a la segunda parte del vídeo sobre New Orleans by Night. Como me enrollo más que una gramona, pues he tenido que dividirlo en dos partes. Y nos habíamos quedado, en la primera parte ya hemos visto la historia de algunos de los personajes y la geografía de la ciudad, nos habíamos quedado con los Nosferatu. Los Nosferatu, dentro de lo que es Nueva Orleans, son un clan interesante porque, al contrario que la mayor parte de las ciudades, Nueva Orleans no tiene alcantarillado, no tiene lugar donde esconderse, donde medrar entre los túneles de la ciudad. Por lo tanto, depende mucho de la ayuda de la camarilla. Y aquí, en esta ciudad, son muy indispensables para el príncipe, por su red de espionaje. Y el personaje quizás más importante es este, Lawrence Mix. Lawrence no solo es el antiguo dirigente de la red de espionaje de la ciudad, sino que además es un agente de la tríada. Una organización pequeña, pero muy importante, muy influyente, de antiguos Nosferatu, que tiene influencia en toda la costa este de los Estados Unidos. Y Lawrence es un hombre muy inteligente, muy capaz, que sirvió fielmente al anterior príncipe, al Ventrue Doran, y que, tras su muerte, quizás, por lo que sabía, ¿no?, quizás sabía demasiado, se retiró a Baton Rouge, a la ciudad al noroeste de Nueva Orleans, una ciudad relativamente pequeña y se convirtió en su principado. Digamos que es un aliado de conveniencia del príncipe Marcel, el actual dirigente de la ciudad. Y, bueno, los otros tres Nosferatu que aparecen en este nocturno son su progenie. La primera de ellas es Avery, que es la más humana de los tres. Es una Nosferatu que defiende a los desposeídos y también es la que mantiene los oídos abiertos entre la población mortal. En segundo lugar es Star Roger, que es un antiguo soldado confederado que sobrevivió a la guerra civil entre el norte y el sur y que estaba llamado a suceder, a heredar la red de espionaje de Susire. Y que, sin embargo, tras abrazar a Martin, el tercero en discordia, se produjo una disputa entre estos dos, una competencia alimentada por Susire, por el actual príncipe de Baton Rouge, por Laurence, y estos dos están enfrentados. Digamos que este clan, al igual que el clan bruja que he presentado antes, tiene una trama de conflicto interno. Y Martin es el dirigente de facto del clan. Las ilustraciones son muy oscuras y la verdad es que me gustan bastante. En este clan sí que aprecio este uso tan, quizás, abusivo del blanco y negro y de las sombras. Me gusta bastante. Y los personajes, bueno, son complementarios, son interesantes y tienen una trama interna que seguramente si no juegas un Nosferatu en la partida, pues ni vayas a olerla. Pero, bueno, si juegas un Nosferatu, pues este tipo de conflictos internos también tienen su gracia y se ve que no siempre el clan Nosferatu es una hermandad, sino que, pues habitualmente, pues pueden llegar a ser tan egoístas como cualquier otro tipo de vampiros. Y luego el historiador. El historiador también tiene su propia trama, su propio conflicto interno, que es algo que estamos viendo que es muy, muy propio de todos los clanes de Nueva Orleans. En este caso, los historiadores están dirigidos por una vampira llamada Morgaine que es muy bestia, muy salvaje, muy violenta y que dirige el clan como primogenita simplemente porque nadie se atreve a oponer la resistencia. Posiblemente porque la antigua primogenita fue asesinada por los anarquistas. Y entonces actualmente, pues tampoco hay nadie que realmente quiera el cargo por encima de lo que lo quiere ella. Pero bueno, Morgaine, pues posiblemente, aparte de ser una vampira, con un poco de humanidad y poco autocontrol, es conocida por ser escultora y artista. Y bueno, pues sí, atractiva, como todos los historiadores. Creo que tiene apariencia 4 o 5. Todos los historiadores de este libro y de esta edición, pues solían tener apariencia 4 o 5. Sí, apariencia 5 tiene Morgana, Morgaine. Este personaje, Joshua Cambridge, quizás es de los más interesantes de este libro. Este es un pintor abrazado contra su voluntad, con un talento inmenso, con una serie de trastornos de personalidad emocionales también importantes, que fue abrazado impulsivamente por una mujer que realmente iba a dejarse pintar o utilizarse a sí misma como modelo para luego denostar o insultar al pintor y arruinar su reputación. Sin embargo, le gustó tanto, tanto la obra, la pintura, el retrato, que se sintió llevada por la pasión y lo abrazó, cometiendo un gran error. Porque aunque dejó al neonato ahí abandonado y se llevó el cuadro, el neonato Joshua se obsesionó con esa mujer y empezó a pintarla por todas partes. Empezó a pintar, se dio cuenta que se había convertido en un vampiro, que le obsesionó, le torturó, le atormentó, empezó a pintar y a ver vampiros. Y eso le hizo que su arte mejorara y se convirtiera en una fuente de inspiración tremenda, todo ese sufrimiento. Entonces este pintor no solo se convirtió en un grandísimo pintor, sino que empezó a vender los cuadros por la calle y la Inquisición o los cazadores se dieron cuenta de su temática y empezaron a comprárselos. Y empezaron a cazar a los vampiros que pintaba, con lo cual la gente a la que pintaba, por lo menos en dos o tres ocasiones, apareció muerta al cabo de pocas noches. Y actualmente sigue obsesionado con Susire y lo que busca es encontrarla para destruirla. Y aquí tenemos a Susire, Julia Cameron, una mujer torturada por su error de haber abrazado a Joshua también todas bellísimas, Joshua y Julia tienen todas apariencia 4 o 5 y en este caso a ella no le queda más remedio que ocultarse para que no se haya encontrado por los cazadores o por su hijo que le buscan para vengarse. Y quizás el clan más interesante de esta ambientación es el clan Tremere o el más original, por así decirlo, porque las tramas de conspiración entre descendientes de un mismo Sire como son las de los Nosferatu o de artistas en conflicto pues se encuentran en otros nocturnos. Pero en este clan tenemos una trama que no se ve en ningún otro nocturno que es la de los Tremere, fugados de la pirámide, renegados, inútiles, muy desprestigiados, muy perseguidos por el círculo de los Siete y que aún así medran y consiguen establecerse por su cuenta. En este caso tenemos un personaje que es Antonio Calvularsi que en el siglo XVIII tuvo la feliz idea después de dedicarse décadas al ocultismo y se abrazó en el clan Tremere de desobedecer a la pirámide y abrazar a un inútil, ¿no? A un hombre que se le ocurrió a un alquimista que la mejor forma de conseguir convertirse en vampiro era chantajear a los vampiros del clan Tremere. Entonces el feliz inútil llamado Nigel Porter que me suena al cacer tesoros el caso es que este feliz alquimista que se le ocurrió a chantajear a los Tremere de Viena para que le dieran el brazo a cambio de mantenerse callado y que iba a ser evidentemente ejecutado tan pronto lo decidieran el consejo fue rescatado por Antonio Calvularsi Antonio Calvularsi le sacó de la mazmogra en la capilla Tremere más importante de Viena y del mundo y lo abrazó y dijo ¡Eh! que he abrazado al moniato este dadme un premio y evidentemente pues el registro de Tremere dijeron si pues tú y tu chiquillo tú y tu hijo vais a morir y se pasaron pues varios siglos huyendo tuvieron que abandonar Viena emigraron a Inglaterra y de Inglaterra saltaron a Estados Unidos y bueno pues convirtiéndose pues en fugitivos en renegados para el resto de la pirámide el uno por abrazar sin permiso además a un hombre bastante engreído que se le había ocurrido chantajear al círculo interior de los Tremere pensando que quizás su inteligencia y su codicia su orgullo eran motivo suficiente como para entrar a las filas de los Tremere sin prestar atención quizás a otras de sus grandes características como son la lealtad y el hombre este pues Nigel convertido ya en vampiro y siendo inmortal que era su objetivo como alquimista pues tampoco parecía muy feliz después de ver que no tenía todo el reconocimiento que había alcanzado pero la historia de esta familia de renegados no se acaba aquí ya que Nigel tenía un sobrino y ese sobrino aprendiz y alquimista era aún más estúpido que él que ya había intentado chantajear a los vampiros el sobrino había cogido todas las fórmulas de todos los grimorios que Nigel había dejado escritos en sus refugios y había comenzado a experimentar con ella bebiéndose todos ungüentos y potingues y acabando con serios problemas de salud trastornos mentales y muy muy afectado y este hombre Sebastián Walcott sobrino de sangre de de Nigel al borde de la muerte por todos los venenos alquímicos que se había bebido de los libros de Nigel fue abrazado por su por su por su tío y introducido en el clan tremer de nuevo otro vástago sin permiso no sólo eso sino que Sebastián se ha convertido en el regente de esta capilla de renegados en Nueva Orleans y y el primogénito de la ciudad evidentemente los tres tienen precio por sus cabezas en el resto de ciudades y harían bien en no salir de la ciudad pero no sólo Sebastián y Nigel hacen y deshacen sin mucha sabiduría en Nueva Orleans sino que Antonio el primero de la línea de tres trémeres que se caracterizan por su astucia fue hábilmente manipulado por una humana una humana hija de un despertado de un hechicero de un descendiente de una familia de hijos de Léter de un linaje de magos que viendo que su padre era un hombre sobreprotector el padre de la mujer del hechicero que quería que despertara y fuera un miembro más de los hijos de Léter la envió a vagar por las ciudades de toda Norteamérica de capilla en capilla se enamoró de un vampiro de un vampiro Ventrue llamado Marcel que vete tú por ahí que resulta que era el príncipe de Nueva Orleans un Ventrue pero este príncipe Marcel un hombre caballeroso honorable y que conocía muy bien del modo en el que el vampirismo arruinaba las relaciones románticas que eran imposibles debido al egoísmo y a la bestia que Anida en los vampiros se negó a abrazarla y le dio la espalda intentando apartarla de ella del monstruo atormentado que era así que la mujer tuvo la idea de buscar a un vampiro que la abrazara para volverse tan inmortal como su amante sin su permiso y al que consiguió engañar fue a que no podéis imaginar pues a Antonio que viendo que había una potente sangre mística en las venas de la mujer la abrazó pensando que esta vez los Tremere se lo tomarían bien y la presentó en una capilla los Tremere pues no solo volvieron a poner precio a su cabeza sino que pusieron precio a la cabeza de su nueva descendiente de su hija vampiriga que muy contenta y muy satisfecha de haber manipulado a Susire pues fue a encontrarse con su amante y decirle hola cariño soy un vampiro así que esta es Marie de Richette descendiente de una poderosa familia de magos y posiblemente más inteligente que los otros tres Tremere juntos y eso es todo aquí acaba el clan Tremere un clan gracioso polémico interesante y que encima después de los eventos después de lo ocurrido en el huracán Katrina en el diario de la yija de Beckett se dice que son los siguientes que alcanzan el poder tras la desaparición del príncipe príncipe que ya tenemos por fin aquí este es Marcel Guilbó Guilbó es el nuevo príncipe bueno nuevo porque lleva gobernando ciento y pico años pero relativamente nuevo porque no formó parte del origen de la ciudad conspiró contra su anterior príncipe otro Ventru el Ventru Doran tras su desaparición tras su asesinato culpó de ello al primogénito Gangrel al que ajustició sin juicio previo y ocupó sumariamente el cargo del príncipe sin dar tiempo a que la oposición se organizara así que bueno Marcel pues como vemos es un príncipe astuto un antiguo confederado un viejo príncipe colonial de esta antigua dinastías neoclásicas de este tipo de familias aristocráticas que tenían grandes plantaciones en el sur de Estados Unidos en las colonias y rige astutamente con todo su buen hacer pues lo que puede los destinos de los condenados haciendo frente pues a todas las conspiraciones y problemas que surgen debido a a la gran afluencia de vampiros que hay durante el Mardi Gras y a y a las tramas que urden los los otros primogénitos y y a los anarquistas que que son bastante agresivos y peligrosos en Nueva Oleana aquí está uno de sus chiquillos Christopher un niño mimado de su propia familia mortal que fue abrazado esperando encontrar un descendiente un sucesor y que sin embargo tan mimado como estuvo y es es bastante inútil así que Christopher como niño de buena familia se destaca por no hacer nada por no saber hacer nada y por solo querer llamar la atención el otro descendiente sin embargo es un chaval salido de las calles con sida terminal que lo abrazó el príncipe por haberse sabido sacar las castañas del fuego en numerosas ocasiones Anthony y este sin embargo sí que es muy útil y se ha convertido en la mano derecha del clan Ventrue en la ciudad y por último tenemos a Karen Karen que es italiana y que ha venido porque va a Norbert ha llegado recorriendo Estados Unidos de ciudad y que es un personaje interesante y también tiene relación con la trama artística de los cuadros y por último el último personaje vampírico es la setita que tiene un culto de vudú y que introduce pues todo ese tema del vudú que mola bastante a mí me gusta mucho una amenaza ¿no? de contrabando una amenaza exterior que no solo está la camarilla presente en la ciudad también están los anarquistas y los cultos etitas luego aquí tenemos a tres cazadores de vampiros los que manipulan también a al 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 pintor ¿no? los que compraban sus sobres de arte los que tienen las manos metidas en la policía y aquí está el mago que es muy muy poderoso Martín de Richet es muy muy poderoso un jefe de los hijos del éter tiene varias esferas al 5 tiene incluso disciplinas aunque creo que es por si no tienes mago pero fijaos materia 5 mente 5 cardenal 4 es muy muy poderoso y que evidentemente pues busca venganza por la por la muerte de su hija y eso es todo aquí las cuadrillas que no voy a terme mucho está principalmente la cuadrilla el príncipe la sociedad fénix que son los anarquistas la sociedad clandestina los que la tabula grasa son los agentes del justicar sabia del gangrel que cada cierto tiempo pasa por la ciudad revisando el tratado con los hombres lobo y aquí una aventura llegan las 100 páginas y hay una aventura de 20 llamada de Yavik y esta aventura es muy mala es muy muy mala me gusta porque es muy mala y es tan mala que es divertida aquí hay de todo hay hombres lobo hay cocodrilos hombres cocodrilo hombres el cocodrilo lobo hombres rata y ratas cocodrilo y todo lo que se te ocurra sale Samuel Hyde que es un aliado de los personajes y que atención al perfil de Samuel Hyde que no tiene pérdida es que es brutal el perfil si lo encuentro está por aquí eh tiene disciplina taumaturgia 3 engando las llamas 2 controlamos frigo 2 bla 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 es un goble no es un vampiro dones dones vampíricos o sea dones de hombre lobo pues perdición protectora pellejo del wyr parentela caótica profía de sangre un montón de dones radio 8 no 6 8 ahí es poco tampoco es un hombre lobo porque realmente él hizo un ritual es un ritual de los danzantes robando y despellejando a 5 hombres lobo para convertirse en una bestial wyr y además tiene correspondencia entropía cardinal 2 espíritu 4 es una bestia parda y la crónica en sí si quitáramos estos elementos tan crossover está chula lo que pasa es que es es te pierdes en toda esta fantasía la idea básica de la trama argumental es que empiezan a atacar a los personajes intentando secuestrarlos porque están habiendo muchas desapariciones el trasfondo que mencioné en la página de de Raimond y esas desapariciones son debidas a que el kaitif busca con ayuda de unos ghouls y unos agentes del sabat subastar a los a los nómadas que aparecen en la ciudad durante el Mardigrass claro investigar el origen de esas desapariciones pues lleva un poco a que los personajes den tumbos y busquen ayuda y luego pueden encontrar la ayuda de Uria el profeta Malkavian o la del propio Samuel Hague y en fin eso es todo ya habéis visto el libro y creo que vale la pena decir que el libro es interesante que está chulo aunque no sea tan brillante como Chicago o New Orleans que para mí son los dos mejores nocturnos de la segunda edición y los de la tercera son mejores aún tiene elementos interesantes los personajes por ejemplo Tremere o Toreador me gustan y hay cosas de aquí que son útiles y son salvables en fin espero que os haya gustado y ya sabéis que más trasfondo y más vampiro la más canada en el foro de web vampiro un saludo a todos y hasta la próxima